Hola, ¿cómo están? Sí, no estoy loca. Esta semana descubrimos que el susurrador también puede ser un visor muy divertido. ¿Se acuerdan? Este es uno de los que hicimos la semana pasada, este es el otro, armable y desarmable, para susurrar poesía o para jugar a mirar. Pero hay una realidad muy interesante que es que el papel de revistas o el papel de las publicidades de los supermercados es sumamente suave y hace caricias en la piel. Así que hoy les voy a hablar de cuatro pasos para hacer un susurrador con flecos suaves y agradables reutilizando materiales cotidianos, en este caso papel de revistas, rollos de cocina o rollos de papel higiénico y prácticamente solo usando tijera y un poquitito de plasticola. Les cuento. Primer paso, separar, para darle un sentido más divertido a esto, separar papeles, papeles claros, papeles con celeste y papeles oscuros. Esa fue mi idea, ven que acá se ven papeles claros o rosados y celestes para darle un diseño. Entonces tenemos estos papeles, tijera, muy fácil. Cortamos. Ven, a mí me gusta mucho más elegir donde se ven los colores que donde se ven estas fotos con personitas chiquitas, pero ustedes pueden jugar con la parte que más les interesa. Estoy cortando de a dos porque quiero hacerlo rápido para que vean, pero también, por ejemplo, voy a mostrar porque esto es muy interesante. También les voy a mostrar cortando de a dos. Acá tenemos estos oscuros. flecos, si quisiera, puedo hacer así. Estos flecos pueden salir hondeados. No hace falta que salgan flecos totalmente derechitos. Y hago los flecos. Y nuevos diseños para compartir. Esto es la libertad que dan los materiales reutilizados, ¿sí? Que uno puede jugar, explorar, y lo que no sirve, bueno, ahí sí, lo puede tirar. ¿Ven? Flecos. Sí, pero ya tienen otro sentido. Entonces, fíjense, colores claros, colores oscuros. Voy a ir, a los claros claros claros, ¿sí? Y voy a hacer así. Así que ya tenemos el primer paso que es encontrar, seleccionar un poco de papeles por claros y oscuros. Vamos, segundo paso a hacer los flecos. El tercer paso va a ser pegarlo. Y ustedes, si vienen siguiendo la serie, habrán visto lo fácil que era enrollar el papel con el tubo. Como lo pueden ver en el video de la semana pasada. Estoy mostrando acá cómo los pego. En este caso le doy una pequeña diferencia. Estos flequitos, ¿sí? Le pongo oscuros. Ahí, me gusta cómo queda. Y después el claro. Me gusta así. Uno, dos y tres. Me gusta más. O, entonces voy a hacer así. Acá. Voy eligiendo. Fíjense. Esto, puedo elegir ponerlos así también. Bien. Me gusta esta idea. Esto se me ocurrió ahora. Entonces vamos a hacer así. Vamos a tapar a la modelo. Porque hoy estamos trabajando con el agua. Con la imagen del agua. Vamos a ponerla acá. Para estos flecos o estas formas, me gusta más que se vean los colores y que no se vean las figuras humanas. Porque me parece que no es lo más interesante. Vamos a hacer así. Si quisiéramos trabajar con figuras humanas, me lo dicen. Y también podemos hacer un montón de cosas divertidas. Entonces, pongo el otro recto. Y pongo, en vez de ponerlo justo acá, lo voy a poner así. Así o así. Díganme ustedes. Lo pongo así. Así que en esta última parte no pongo. Y como lo traes, me va a sobrar un poquito. Cham. Lo vamos corriendo para un costado. Otro acá. Sí. Lo voy a poner acá. Una lástima que tapo la cara, pero para este diseño no era lo que más me servía. Lo pongo acá. Corrido. Así que hace como unas olitas. Si ustedes lo quisieran hacer, pueden hacer blanco y celeste, blanco y celeste. Y les genera también otra imagen. Este ya lo tengo armado. Lo voy a poner acá. Acá. Acá lo voy a poner. Vuelvo a donde estaba. Horóscopo 2012. Esto se llama recibir revistas de gente que guardo por mucho tiempo. Igual que hago yo, que guardo, guardo, hasta que bueno, uso. Para que me sea más fácil enrollarlo, a esto lo voy a doblar para acá. Y pruebo. Como me sobra. Ahora, tengo dos opciones. O lo sigo enrollando y me quedan flecos más tupidos. ¿Sí? O lo sigo enrollando. O lo corto. En este caso lo sigo enrollando. Vuelvo a bajar. Pongo plasticola. Poligoma. Y. Termino el cuarto paso. Enrollar. Como me quedó un poco largo de acá, para darlo vuelta. ¿Sí? Lo corto. Podría también hacerle flecos. Nido para darlo vuelta. ¿Por qué es importante tener esto así? Porque cuando lo das vuelta, es como que ajustás el formato. ¿Sí? Y te ayuda a que quede bien armado. Entonces, por eso yo lo doy vuelta y no lo corto al borde. No podría decir, bueno, pero lo cortás es lo mismo. Sí. Pero así le das más seguridad. A lo que pegaste, ¿no? Le agregás un poco más de... Es como que reforzás lo que pegaste dándolo vuelta. Y te quedas ya armado. No necesitas estar poniéndole un broche. Parece capaz en un momento un poquito difícil, pero después resulta muy fácil. Susurradores listos para contar poesías, cuentos o preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.